Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres La bendición del Todopoderoso te alcance Estamos comenzando una nueva semana, hoy estamos a lunes 4 de octubre del 2021 Sean todos bienvenidos a nuestro devocional el versículo del día El cual le hemos titulado permanecer despiertos espiritualmente Vamos a estar compartiendo en el Nuevo Testamento en el libro de Efesios capítulo 5 Te leeré a continuación versos 1, 2 y 14 Dice así la palabra de Dios Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Por lo cual, verso 14 Dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Aleluya La decisión de despertar es individual, es independiente y está en cada uno de nosotros Ahora, o seguimos dormidos y estancados O comenzamos un proceso en el cual vamos a despertar aquellas áreas en la vida Que se habían adormecido e incluso estaban inactivas, muertas o improductivas Cuando permanezco despierto, acontece que logro ver la luz de Jesús en mi vida Y mi enfoque ya no permanece o mi mirada puesta en las adversidades Somos hijos de quienes la luz, por ende en nuestras vidas Llevan el sello de la luz en todo lo que tiene que ver o concierne con nosotros Pero para permanecer despiertos espiritualmente Mínimo hay tres pautas que tenemos que tener incorporadas en nuestro día a día La primera de ellas es caminar con prudencia Efesios capítulo 5 verso 15 dice así Mirad pues con diligencia como andéis No como necios, sino como sabios Ahora me pregunto ¿Cómo llevo mi vida? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo es mi vida en la intimidad aquello que solamente yo sé? ¿Cómo llevo mi vida? ¿Cómo me conduzco frente a mi familia y compañeros de trabajo o de estudio? Cuando se hace referencia a ser diligentes La palabra nos está instando que constantemente estemos atentos a nuestros caminos No se trata de hacer las cosas a la carrera, rápido, así, a la ligera, como salgan, no Sino realmente hacerlo bajo esa convicción de que mis pasos tendrán un resultado Que me van a conducir a buen fruto Resultados positivos para mi futuro Ahora, la segunda pauta es que tengo que aprovechar bien el tiempo Dice Efesios, capítulo 5, versículo 16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Estuve compartiendo unos días atrás un posteo en la red social Facebook Donde compartí una imagen muy hermosa con un mensaje que decía así Los obstáculos sacan lo mejor de nosotros mismos Las dificultades pueden derribarnos o motivarnos Pero sin dificultades es difícil valorar la vida y descubrir nuestro potencial ¿Qué quiero decirte con esto? Que utilices ciertas circunstancias para obtener un máximo provecho Toda situación que vivamos cada día que atravesemos Es necesario saber sacarle un aprendizaje y de ahí es que tú te vas a superar Y que puedas salir adelante Te digo que Dios permite que hayan obstáculos delante Para que los saltes llegues a la meta y venzas en el nombre de Jesús Que tú puedas experimentar la victoria Cuando permanecemos despiertos, estamos alerta No vamos a permitir que los días donde vienen Esas situaciones aversas, esos gigantes o esos problemas Te derrumben, sino que por el contrario Como nos enseña la palabra de Dios En lo que parece ser debilidad De allí saldrá la fortaleza Aprovecha lo que estás viviendo como un punto de partida Un punto inicial para fortalecerte más en Jesús Y la pauta número 3 Tienes que entender la voluntad de Dios Siguiendo en Efesios el verso 17 Dice por tanto no seáis insensatos Sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor Otra palabra de parte de Dios que respalda esta característica La podrás encontrar y te invito a que la puedas leer En primera de Corintios capítulo 2 verso 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Permanecer en la luz Permanecer despierto en lo espiritual Me da el entendimiento necesario a través del Espíritu Santo Para lograr entender la voluntad agradable y perfecta de Dios Para cada área de nuestra vida No cuestionando ni quejándonos por lo que nos pasa Nos guste o no Sino disfrutando de la vida que Dios nos ha otorgado Como reflexión Hoy hay una decisión más que tomar Me despierto Y estaré desde hoy atento a lo que el Espíritu Santo Me quiere instruir y enseñar O continúo en un estado de pasividad Y estancamiento Que lo único que hará será traer muerte En diferentes sentidos Te animo a que le pidas en oración Al Espíritu Santo Que te despierte Para que camines en completa luz Llegamos al final de este devocional diario Me estaré despidiendo de ti No sin antes invitarte a que puedas visitar Nuestro portal www.evangelistafederico.com También si no estás suscrito a este canal ¡Suscríbete ya! Puedes dejar también un like Un comentario Sugerencia Petición Un saludo Desde donde nos estás viendo Y un gran amén En la cajita de los comentarios Dios bendiga tu vida Te saluda tu amigo El evangelista Federico Steinger Chau chau Música 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 Gracias.